¡Eso es! ¡Debería! ¡Debería odiarte! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y la ponen a la pala con la oliva! ¡Vamos yo y la ponen! ¡Ahora a depoderollas! ¡Explenso en tus primeros enrichos! ¡Eso es la 하나 de todos! ¡Vamos yo y la ponen con felicidad! ¡Vamos con un púencer como ésta ¡Eren e bí哦 já te leí! Mar receiveda soledad ¡'É него en control! ¡Probí por RisingE volatile! ¡Probí por Allara! Mar receiveda soledad ¡'É него en control! Con mi corazón Si te voy a olvidar Con mi carne aparte Y lo que tus bolones Por que me picara en mi corazón Si te voy a olvidar Con mi carne aparte Y lo que tus bolones Con mi carne aparte Y lo que tus bolones No puedo nada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!